En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche o les dará largas, os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Lucas es el evangelista de la oración, es el que más veces describe a Jesús orando y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente, el juez no tiene más remedio que concederle la justicia que la buena mujer reivindica. No se trata de comparar a Dios con aquel juez, que Jesús describe como corrupto e impío, sino nuestra conducta con la de la viuda, seguros de que si perseveramos, conseguiremos lo que pedimos. La perseverancia no equivale a impaciencia, solamente el paciente es perseverante, el impaciente se cansa pronto y cede, el paciente persevera hasta el fin, por eso la perseverancia es signo de amor, el amor nos abre el acceso al Padre. Jesús recomienda la confianza, la fidelidad y la perseverancia en la oración como clave para alcanzar lo que necesitamos, porque Él está intercediendo ante el Padre por nosotros. La pregunta final de Jesús en la página que hoy leemos es provocativa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Y damos al Señor estar seguros de que Dios nos escuche en todo momento y en toda circunstancia. Dios de la vida, hoy pongo ante Ti cada uno de mis sentimientos y afectos. Deseo conocerte, amarte y servirte cada día más. Dame la fuerza de Tu Espíritu Santo para poder obedecer Tu palabra. Quiero recibir Tus bendiciones. No tengo miedo de cruzar el desierto si estás conmigo y me guías. Tu bondad no tiene límites. Tu poder no tiene fronteras. Por eso mi confianza está puesta en Ti. Gracias, porque estás ayudándome a continuar en el camino que escogí. Porque vas aclarando mi mente y mi corazón para mantenerme firme en mis decisiones. Tú eres todo para mí. Eres todo para luchar. Eres amor para brindarlo y yo soy testimonio de lo que Tú has hecho en mí. Gracias por transformar mi vida. Me siento tan feliz de ser especial para Ti. Me cuidas como una piedra preciosa y eso me da felicidad. Ya no hay soledad en mi vida porque te tengo a mi lado. Y haces de mis días los más felices. Gracias por librarme de tantas cosas pesadas. Gracias por todo lo que has dispuesto para mí. No importa los obstáculos que encuentre en el camino. Yo confío en Ti. Cuando te he necesitado. Cuando me sentí vacío. Cuando tenía miedo. Cuando me faltaban las respuestas y mi corazón estaba triste. Entonces supe que estabas a mi lado. Me di cuenta de que no te vas de mi lado. Aunque yo me aleje. Cuando vuelvo a tu lado me das un beso y me abrazas para decirme que me amas. Derrama sobre mi vida Tu unción. Que Tu Espíritu restaure cada parte de mi ser. Instruyeme en Tu Palabra y que se haga viva en mi ser. Señor, quiero alabarte y bendecirte en esta mañana. Quiero darte gracias porque hoy renuevo mi fe en Ti. Gracias por el aire que respiro, por despertar bajo Tu gracia. Confío en que estás conmigo y escuchas mis súplicas. Gracias por mostrarnos el camino verdadero que conduce a la vida. Bendito seas por llamarme por mi nombre. Me muestras Tu luz y no dejas de mirarme con Tu ternura, con Tu amor. Quiero tener los deseos de Tu corazón en mi corazón. Quiero que por mis labios sea Tu voz sea Tu voz la que se pronuncie. Quiero que en mis pensamientos sea Tu sabiduría la que se mueva. Que en mi vida sea Tu vida la que se dé. Dame Tu voluntad para llevarla a este mundo cansado del egoísmo y la maldad. Todo lo que soy, quiero que lo llenes de Tu espíritu, para que mi sentir sea el Tuyo. Para que mis actos sean según Tu amor y Tu voluntad. Quiero dejar el pasado y vivir el presente de cara al futuro contigo. Quiero que me ayudes. Te entrego mi mente, mi alma y mi corazón. En Tus manos me pongo. Quiero ser un mensajero, un heraldo de Tu bondad, de Tu magnífica presencia en medio de los hombres. Aquí estoy. Yo iré. Dondequiera que me necesites estaré. Abre mi corazón a Tu presencia. Tómame y lléname de Ti. Te entrego este día. Que seas Tú guiando cada uno de mis pasos. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado. Por no haberte querido de todo corazón. Por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado. Porque es como un desierto nevado mi oración. Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado. El recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra. Déjame que te abrace. Primero amargamente, lleno de flor después. Que a mi viejo tronco poco a poco me enlace. Y que mi vieja sombra se derrame a Tus pies. Porque es como la rama donde la sabia nace. Mi corazón, Dios mío, sueña que Tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por Tu bondad. Por Tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra Ti. Contra Ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado Tu vista. Borre en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de Tu rostro. No me quites Tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de Tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados Tus caminos. Los pecadores volverán a Ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios Salvador mío. Y cantará a mi lengua Tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por Tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre Tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.